Música Le damos la bienvenida a la guía del apartado Cuentas Corrientes y de Ahorros. Escoja la opción Cuentas Corrientes y de Ahorros, la cual se refiere a todas las cuentas bancarias activas que tenga dentro o fuera del país. Para incluir un nuevo registro, debe dar clic en la opción Crear. Luego, seleccione de la lista desplegable el banco o institución financiera. Si usted selecciona la opción Otro, se habilita un campo para que digite el nombre del banco o la entidad financiera. Seguidamente, digite el número de cuenta IVAN, asignado por la entidad financiera según se muestra en el ejemplo que el sistema le ofrece. Para Costa Rica, dicha cuenta contiene 22 dígitos alfanuméricos. Seleccione el tipo de cuenta. Indique el tipo de moneda. Especifique el monto promedio estimado mensual o saldo normal aproximado que maneja en su cuenta corriente o de ahorro. Los montos deben ingresarse sin indicadores de miles y el separador decimal que debe usar es el punto. Además, se le solicita indicar el monto máximo que ha recibido durante el año, por ejemplo, cuando guarda ahorros navideño o escolar, parte del aguinaldo y otros en el mismo mes. En el espacio de observaciones, puede agregar información adicional que usted considere importante comunicar o aclarar. Al finalizar y verificar que la información está correcta, dar clic en la opción Guardar, que se encuentra en la parte superior de la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!